Hola amigos, ¿cómo están? Disculpen las greñas, pero es que acabo de... no me puse ni gel. Pero esto es la realidad, es la realidad, así salí a comprar, así estoy. Pero quería hacer el video de primeras impresiones, pero quería hacerlo rápido porque tengo un montón de cosas que hacer ahorita y no quería saltarme como las primeras impresiones de estas cositas que compré. Pero mi cámara no está cargada y en lo que la cargo y después ya no lo voy a hacer, entonces estoy grabando en la compu, pero lo voy a hacer así. Miren, chequense lo que compré. Aquí está. Encontré CanCan, encontré el de París. Como que esto fue muy 2000, principios de los 2000. Encontré, encontré, encontré Fantasy. Es que yo no había visto que... O sea, yo no había visto que vendieran como el Body Mist, por ejemplo, de Fantasy. Entonces me saqué de onda y dije, ¿si será real o será copia? ¿Ustedes qué dicen? O sea, ni siquiera sé, o sea, es como de la marca original que fabrica el perfume de Fantasy de Britney Spears o es una copia que vendieron. Este lo encontré en el Chedrawi. De hecho, les voy a insertar imágenes para que vean. Este también en el Chedrawi, que es muy 2000, principio de los 2000. Y Midnight Fantasy, de ahí, de Chedrawi. Y encontré una... ¿Cómo se llama? Sí, encontré un lugar ahí en la plaza que vende perfumes originales. Y encontré Pink Sugar. O sea, cuando lo olí la primera vez, como que no me gustaba porque huele mucho al regaliz que trae en mi piel. Pero como que hay tantos, tantos, tantos videos de que es muy bueno que digo, bueno, ya lo voy a tener. Igual y al final termina gustándome. Igual y me pasa como con varios. Por ejemplo, el You Are The One de Bad & Body Works, que al principio no me gustaba y después ya me encantó. Entonces, igual y puede ser. No sé. Este, amigos. Y vamos a ver. Vamos a leer. Primero este. Déjenme... No sé si me voy con muy poca luz. Voy a abrir la ventana. Si cambió, ni cambió. Bueno. Mis cariños. Qué oso. Pero es real, amigos. Es real. This happening. A ver. Ahí va. Primeras impresiones. Que este... Este ya lo tenía... No, este lo tenía mi hermana cuando era chiquita. Este lo tenía mi hermana. Y sí me gustaba. Igualito que el perfume. Este lo compré en Suburbia ahorita. Pero sí. Igualititito que el perfume. Nada más vamos a tener que ponerlo a prueba. Para ver cuánto dura. O sea, la duración de este. Y si conviene este, por ejemplo, me costó 215 pesos. Y de ahí, de ese mismo este... Lugar de ahí de Suburbia. El Can Can. De Paris Hilton. A ver. Este es más dulcecito. Ya no lo recordaba. Es más dulcecito. Pero está rico. Y... Pues también. Vamos a ponerlo a prueba. Este igual costó 215. Luego... Estos sí vienen sellados. Estos de Britney. Vamos a abrirlos. Déjenme... Voy por algo para cortar esto. Porque se me hace que me va a costar trabajo. Voy y vengo. Disculpen que este video sea así de mal grabado. Pero en verdad sí prefiero grabarlo a... O sea, que tengan ustedes las primeras impresiones. Asaltármelo. Y este... Y que no lo vean. Mejor pues así que lo vean. Aunque sea en un video de... Un poquito menos de calidad. Pero que se haga. Ahí está. Chicos, ayer fui a... Walmart. Y les cuento que... Tuve pura decepción. Yo iba directo a comprar puros... Bodycology. Porque de Bodycology quería hacerme de más aromas. Y chin que llego. Igual grabé un poquito. Les inserto las imágenes. Que llego y no hay nada. Le pregunto a la señorita. Oiga, disculpen los de Bodycology. No, pues nada. Nada más había puras cremas. Y pues ya. Me tuve que ir. No con las manos vacías. De hecho compré ahorita. Se los enseño. Igual voy a hacer primeras impresiones. Bueno, es que de esos ya los olí ayer. Como que no me... No me esperé y los olí. Pero... Eso sí había test en la tienda. Y los pude alcanzar a oler. Ahí en la tienda. Entonces este... A ver, vamos a ver. Fantasía. Ok. Pues huele muy similar. Pero a lo mejor... No sé si soy yo. O no recuerdo bien. 100% el aroma. Pero... Creo que hay algo de diferencia. A ver. Creo que no es idéntico al perfume. Tengo que investigar si esta compañía que hace este, este, este... Es la misma que hace... Que fabrica el perfume, obviamente. Para ver si sí va a oler igual o... No sé. Siento que hay algo diferente. Pero bueno. Vamos todos a después a verlos. Ya viene. A ver. Este vamos a abrirlo. Ay, amigos. A ver si no me huelo un dedo. Soy muy mala con el cúter. En verdad de que muy mala. Oigan. ¿Saben qué? Ahorita estoy reflexionando. Hubiera hecho esto en vivo, ¿no? Pues si ya estaba greñoda, ya lo hubiera hecho en vivo. Ya que más daba. Y... Pues ya. Se ve aquí. Platicábamos. Pero nunca he hecho una en vivo. Tendremos que hacerlo. La próxima compra. Ay. Se me mete hasta los ojos. Ah, ok. Fíjense que este perfume, si nunca lo olí. No lo tengo, este, físico. Más bien, nunca lo tuve físico. Pero huele como a moras. Huele más fresco. Es menos dulce que el Fantasy. Pero recuerdo que todos los demás, sí. Sí, este... Sí los llegué a oler. O sí los llegué a tener. O mi hermana también fue la que tuvo Fantasy. Y ella sí lo compraba seguido. Entonces créanme que sí tengo ese recuerdo. Y de este, me acuerdo que este, cuando estaba chica, también me lo quería comprar. Pero nunca me lo compré. Dejen que se vayan todos los aromas. Huele más floral. Muy floral, de hecho. Y no me huele tan dulce. De hecho, no me huele así como lo recordaba. Huele muchísimo a alcohol. Muy floral. Pero yo lo recuerdo como que olía dulce. Y fíjense que no. O sea, es floral totalmente. A lo mejor era otro de Ed Hardy el que yo tenía. Digo, el que yo quería. Tengo que investigar. Es que yo no sé si esto es original o qué. O sea, no sé qué onda. Ya ahora que haga el video de cada uno de ellos, ya les voy comentando. Y ahora, Pink Sugar. A ver, vamos a ver. Este me salió en 600. Este me salió en 600. A ver si no le doy en la mausera. Ahí está. Pues fíjense que sí. La botella al menos. Tira el gatazo de que sea original. Es que en esa tienda no he comprado. Entonces no lo sé. Pero tiene hasta... Luego se las enseño. Tiene hasta como terciopelito. Se ve... O sea, se ve maciza el empaque. Y pues parece que sí, amigos. Miren. Sí, ¿no? Yo digo que sí es original. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Vamos a ver. Ay, salió un buen. Creo que sí. Sí, sí es original. Ay. Y fíjense que... ¿Saben qué? La vez que yo me lo probé... Me acuerdo que con la señora que yo compraba perfumes... Todos eran originales. Al menos todos los que he tenido de ella han sido así. Porque verifico el código en internet. Ya saben. Y sí, es original. Pero la vez que me quiso vender aqualina... O sea, Pink Sugar. Me dio uno que ya estaba medio amarilloso. O sea, este se ve un poquito más transparente. Pero ya estaba como muy marroncito. Y me olía muchísimo a anís. O sea, fue lo primero que me oló el anís. Y este no. Este sí. Es como toda una combinación de olores. Tengo que revisar las notas. Pero sí, como dicen, es... Como lo más cercano que yo tengo de un algodón de azúcar. Algo así súper dulce. Este sí es empalagoso. Lo mismo que dicen todos los youtubers que ustedes han visto y verán. Es así. Empalagosisísimo. Pero... Me gusta. Pues creo que de los que aquí tenemos... Fíjense que... Estoy dudosa de este. No recuerdo si el aroma sea realmente así. Porque según yo recuerdo, Fantasy es tipo... Así súper empalagoso. Y este no me huele tan... Me huele más fresquito. No sé, amigos. Estoy dudosa de que este sea de la línea original. Los otros... Los de Paris sí. Definitivamente estos. Estos sí son iguales, idénticos a los perfumes. Pero los de Britney y el de Ed. Estos estoy en... En duda. Y este sí. Totalmente. Sí, huele muy cañón. O sea, se siente el aroma. De todas formas, voy a revisar el código. Pero se siente el aroma original. O sea, no se... No se siente como chafón. O así como que ya saben que esas copias... Luego, luego se le siente el fijador y todo eso. Pero sí, me gustó más así. Yo creo que la señora ya me andaba queriendo vender uno como ya muy pasado, ¿no? Porque sí estaba muy cafecito y este lo veo más clarito. Entonces yo siento que sí, pero qué bueno que lo compré. Ahora dicen que de este es bueno hacer layering con otros aromas. Vamos a probar todo. Y les hago bien el video ya haciendo la prueba de todo. De cuánto me duran. Les traigo ya las notas bien, 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 bien. Porque lo único que me acuerdo que cuando revisé este dije... Es que tiene regaliz, que es como anís. Y eso lo revisé porque dije... Huele a anís, no me encanta. Y ahorita sí le siento la nota, pero no se la siento como ese día... Que se sentía así, amigos. De que era lo único que yo olía era el anís. Y este no. Entonces sí. Y sí, chicos. Eso es lo que compré hoy. Me arrepiento de no haber hecho esto en vivo. Realmente me arrepiento. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.